Es muy necesario para expresarse y sobre todo para entender una conversación, una película, un libro. En inglés, dominar los phrasial verbs, es decir, esos verbos formados por un verbo y una coletilla, una preposición. ¿Vale? Hoy en particular, aquí lo tengo, para este lado o para este, el verbo turn, el verbo que implica pues girar, el verbo turn on the left, turn on the right, el verbo que implica darse la vuelta, turn around, es tu turno, pero aquí pues acompañado de cosas. Y te lo voy a decir rapidín, rapidín, encender, turn on, apagar, turn off, turn up the volume, subir el volumen. Perdón, sorry for my English because I make these videos to improve, to get better in English and also to learn day after day. ¿Vale? Hago estos videos para aprender, para memorizar yo estos phrasial verbs, turn up, subir el volumen y también significa aparecer, ¿vale? Turn up, aparecer. Ahora os lo daré con unos ejemplos, con una historieta, dentro de un momento vendrá una redacción de mierda, que es una mierda, pero sirve para identificar rápidamente todos estos verbos. La redacción del turn, le llamaremos, ¿tun, bajar el volumen? ¿Cómo sería? Pues mira que fácil, más fácil que el mecanismo de enchopete. Turn up, pues turn down, bajar el volumen y también significa rechazar. Turn down, turn around, darse la vuelta, mira quien se da la vuelta, aquí en esta de espaldas, Rosendo Mercado Ruiz. Turn in, acostarse. Ay, qué graciosa mi novia, grabándome dormido. Y también significa entregar los deberes. Lo iremos viendo. Become, o sea, llegar a ser, convertirse. Turn into... ¡Fua! Mira, son Goku de la vida, madre de Dios. Bueno, más, 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 más acepciones, más significados. Turn out. Te lo estoy mirando de los deberes, porque yo voy estudiando y voy elaborando esto. Y hago estos vídeos para aprender, para estudiar, para... Y es una buena forma, ¿eh? De fijar conocimientos. No estudiar para memorizar, sino estudiar para explicar. O sea, si eres capaz de explicar lo que has estudiado, al final lo retienes en tu cerebro. Mira, por ejemplo, aquí tenemos turn out, que significa resultar. Resultó ser una buena persona. He turned out to be a good person. O también acudir. Un montón de gente acudió al concierto. A lot of people turned out to the concert. También el penúltimo significado, el penúltimo phrasal verb. Mira, qué chica más maja, pero nos aparta la mirada. Turn away. Cuando vio el accidente, apartó la mirada. She turned away when she saw the accident. And finally, the last phrasal verb into this video about the phrasal verb related to turn, turn back. Volver atrás. Mira qué niño más bonito. ¡Ole! Y ahora vamos con la redacción de merda. A ver si te gusta. Dividida en tres columnas. Manolo, en español, con los verbos, los phrasal verbs relacionados con turn, y en inglés, sí, los phrasal verbs. ¿Vale? A ver si nos entendemos. Primera frase. Encendí la televisión y subí el volumen. I switched on the TV and increased the volume. Y con el turn. I turned on the TV and turned up the volume. ¿Ok? The first verb. En ese momento se me apareció Jesucristo. ¿Cómo se dice? Se me apareció. Turn up. At that moment, Jesus Christ appeared. Turn up. Bajé el volumen. I lowered the volume. I turned down the volume. Y apagué la tele. And I switched off the TV. I turned off the TV. En principio, le rechacé. At first, I rejected him. I turned him down. Y me di la vuelta. Como Pimpinela. Y pega la vuelta. And I turned around. Cambiemos de página. Venga. Sigue la redacción gilipollera. Ahí está. Tenía tanto trabajo. I had so much work to do. Que ojalá me hubiera podido convertir en superguerré. En super saiyan. That I wish I could transform into a super saiyan. Acabé la redacción de francés que me tocaba entregar. Al día siguiente, I finished the French composition that I had to. Dos acepciones. El verbo sin el turn. Submit. Que se dice entregar. Turn in. The next day. Y me fui a la cama. And I... Y entonces me fui a la cama. And then went to bed. And then... Me acosté. Me fui a la cama. Turn in. Venga, va. Que acabamos. Al final, el Hijo de Dios resultó ser un buen tipo. In the end, the Son of God proved to be a nice guy. Turn out to be a nice guy. When I turned up naked. Cuando me quedé en pelotas. When I was naked. He looked away. Apartó la mirada. He turned away envidioso. Por mi apolíneo cuerpo. Envious of my apolonian body. Jesucristo hubiera deseado en ese momento volver atrás en el tiempo. Y no haber acudido jamás a mi casa. Jesucristo hubiera deseado en ese momento volver atrás en el tiempo. O turn back time and never have come to my house. Que también puedes decir, never have turned up at my house. Mira, vamos a hacer una cosa como pueda. En este vídeo te voy a dejar de una u otra forma. Os lo informaré en la descripción. El PDF con toda esta paranoia. A ver si la entendéis. Pero creo que es una buena forma de memorizar. El hacer una redacción. Y poner pues todo esto. Es una buena forma de fijar en el pensamiento. Toda esta serie de verbos. Estos phrasial verbs. Y también pues otros significados. Y otras cosas en inglés. Entonces a mi me ayuda. A mi me sirve. Hacer todos estos listados. Hacer una redacción. Contarosla. Cantarosla. Hacer un rato del tonto. Explicaroslo. Y espero que lo hayáis disfrutado. Tanto como un servidor. Una quinta parte. Me voy a comer un bocadillo de tortilla de patata del Mercadona. Que eso está de lujo. Con salsa de queso del Burger King. Una cena súper sana. Y nada. Un beso. Suscríbete. Dale al like. Comenta que te parece. Y... Goodbye.